Han pasado dos años desde el lanzamiento de la primera versión del programa de alta dirección en reputación corporativa. Este programa, diseñado desde la ANDI seccional Valle del Cauca en asocio con la Universidad Icesi, le ha permitido a las empresas de nuestra región adquirir los conocimientos para trabajar de una manera efectiva el posicionamiento empresarial y la gestión de los grupos de interés. Estamos en el lanzamiento de la tercera cohorte. Esta es una invitación para que las empresas del Valle del Cauca se sumen activamente a este programa y que juntos podamos seguir trabajando nuestro posicionamiento empresarial.